¿Estás buscando mudarte a la Florida y ves que los precios están por las nubes? Quédate en este video porque te voy a mostrar una casa nueva de tres habitaciones, dos baños, listada en 229 mil dólares. Bienvenidos de nuevo a este canal, mi nombre es Jorge Flores, tu agente de bienes raíces en la Florida y junto con mi equipo JP Legacy Group te traemos propiedades nuevas usadas, lotes comerciales, lotes residenciales, todo lo que necesitas para invertir aquí en la Florida. Te cuento en la ubicación en la que estamos, se trata de Ocala, Florida, a 1 hora y 30 de Orlando y a 1 hora y 30 de Tampa. En esta ubicación en la que estamos muchas personas se mudan todos los días porque encuentran mucha tranquilidad, espacios verdes, casas muy grandes, casas con bastante terreno. De hecho, la casa que estamos en el día de hoy tiene un cuarto de acre de terreno y encontramos que es la casa más barata de toda Florida y nuevo. Con 1,350 pies cuadrados, esta casa tiene espacios abiertos, es muy acogedora, muy iluminada para relajarte y disfrutar tiempos en familia. Ahora sí, vamos adentro y conozcamos esta propiedad. Y entramos a esta bella propiedad y lo primero que encontramos es un espacio aquí abierto, open concept. Aquí vamos a ubicar lo que es la sala, una mesa en la mitad, quizás podamos poner una alfombra para darle un poco más de decoración y enfrente mío puede caber un televisor de 70 pulgadas donde vas a disfrutar de los partidos, vas a poder poner YouTube, Netflix, todo lo que necesitas para relajarte aquí en la Florida. Algo que me gusta de esta propiedad, además del precio, es que combina todo. La cocina la tenemos aquí al lado, tenemos aquí también la zona del comedor, que viene también con unas bellas lámparas, bella iluminación e incluso hoy que es un día un poco nublado se ve la iluminación en toda la propiedad. Antes de ingresar a la cocina veamos este espacio que tenemos aquí para ubicar el comedor y lo que me gusta es que vas a tener acceso directo al patio donde vas a disfrutar del clima de la Florida. Es un patio abierto donde puedes incluso montar una piscina, un espacio muy grande y aquí puedes combinar lo que es comedor, sala y cocina al mismo tiempo. En este espacio encuentras esta hermosa cocina que está equipada con todo lo que necesitas para cocinar tus comidas favoritas. Tenemos closet de cierre lento, tenemos también muy buenos acabados. Aquí donde ves desocupado en este momento va a ir el dishwasher, esta cocina viene completamente equipada y aquí en este espacio va a venir lo que es la nevera, es un espacio para una nevera estándar, donde tú vas a poder tener todos tus alimentos y aquí enfrente va a venir ubicada lo que es la estufa. Como es una propiedad completamente nueva, en este momento la están terminando y por eso ves el espacio. Va a venir con todos los appliances de la cocina incluidos. Algo que me gusta también y que muchas personas preguntan y se dan cuenta es del pequeño detalle que está aquí y es esta ventana que permite abrirla cuando estamos cocinando y quieres que el olor se salga directamente de tu casa y tienes esa facilidad. Aquí atrás mío vamos a encontrar ahora lo que es la zona del lavado. Aquí vas a encontrar lo que es el laundry, donde vas a ubicar tu lavadora, tu secadora. Lamentablemente no viene incluido en este caso, pero tú vas a poder escoger la de tu preferencia. A mano izquierda vamos a encontrar la puerta que te conduce a tu garaje de un solo auto. Lo bueno es que viene con el motor del garaje y viene con un pequeño espacio aquí de almacenaje que incluso puede caber hasta tu carrito de golf. Techos de 8 pies también vamos a encontrar en esta propiedad. Los abanicos que están en todas las habitaciones vienen incluidas en el precio final de esta propiedad. Este sería el máster. Esta propiedad sería para una familia que hasta ahora está comenzando o quizás para una pareja que ya está retirada y no necesita mucho espacio y este es el baño principal de la habitación donde vas a encontrar esta ducha que tiene un upgrade también, que yo puedo decir que es un upgrade, donde le ponen la cerámica hasta el techo. Usualmente las constructoras no hacen esto. Aquí ya tienen la cerámica incluida y en el piso también tienes unos mosaicos bien bellos. Aquí puedes poner también una cortina o puedes mandarle a hacer un vidrio templado para que puedas dividir lo que es la ducha del sanitario y el lavamanos. Aquí encuentras tu sanitario y por este lado vas a encontrar mesones en cuarzo al igual que los mesones que vimos en la cocina. Gabinetes de cierre lento igual como los que vimos anteriormente. Este es otro upgrade que tú vas a ver en esta propiedad y que no tienes que pagar un solo centavo adicional en el precio. Y aquí salimos del baño y vamos a encontrar a mano derecha mía lo que es el walk-in closet que tú lo puedes customizar como tú quieras. En este momento no tiene las repisas ni los ganchos. Entonces tú puedes mandar a hacerle una decoración en madera si lo que quieres es un poco más de estilo lo puedes hacer o puedes dejarlo simplemente en lo básico. Puedes tener un espacio aquí que lo puedes customizar a tu manera. Ya que conocimos la habitación principal ahora vamos a conocer las dos habitaciones auxiliares de esta propiedad. Este es el primer cuarto auxiliar. Cuenta también con su abanico y un espacio para una cama sencilla. También tiene su closet y ahora conozcamos la siguiente habitación. Este es el segundo cuarto auxiliar que cuenta con su ventana que le da vista al patio. Yo esta habitación la utilizaría como una oficina si lo que tú tienes es un trabajo de casa. Puedes tener aquí tu oficina, es un espacio perfecto. Puedes poner un televisor y aquí en el closet puedo grabar todo lo referente a la oficina. Me gusta que también tiene sus ventiladores y ahora vamos al baño de estas dos habitaciones. Y este es el baño auxiliar de las dos habitaciones. Igualmente vamos a encontrar con mesones en cuarzo. Aquí le van a poner también el espejo para que te veas bello. Tenemos aquí también gabinetes de cierre lento como lo vimos en toda la propiedad. Y lo que me gusta de este baño es que tiene aquí su bañera. Nos vamos a meter aquí un poquito para relajarnos. Tiene su bañera aquí cerámica también hasta el techo. Tiene estos pequeños detalles que tampoco lo incluyen en algunas constructoras para poner ahí tus jabones, tu champú. Y aquí te puedes relajar y tomarte una copa de vino si vienes muy estresado en trabajo o lo que tú necesites. Si tienes perros, algunas personas lo confieso, bañen sus perros aquí en la bañera. Es otro tip que tú puedes tener al momento de tener perritos. Listo, ahora volvamos aquí a la parte principal de la casa. Para mí fue mi parte favorita, que es la cocina. Y hablemos un poquito de los números de esta propiedad. Es una propiedad que está lista en 229 mil dólares. Una propiedad nueva, sin asociación, sin CDD. Tú te vas a ahorrar mucho dinero en tu bolsillo si te vienes a mudar a la Florida en esta ubicación. Para aquellas personas que quieren comprar esta propiedad como residencia primaria, recuerda que puedes comprarla desde un 3.5% de down payment. Si es una second home, quizás quieres utilizarla como vacacional, venirte en las temporadas de frío de invierno de Nueva York o de otros estados del norte. Puedes comprarla con un 10% de down payment. Y si eres inversionista, aquí residente en los Estados Unidos, desde un 20% en adelante. Recuerda que si nos estás viendo desde otro país o desde otra parte del mundo, puedes comprar esta propiedad desde un 30% de down payment. Y nosotros nos encargamos de conseguirte con un banco aquí en la Florida el otro 70%. Si quieres una asesoría personalizada, no olvides que puedes contactarnos a los números que aparecen en pantalla. Nosotros te vamos a asesorar en todo el proceso, desde inicio a fin. Recuerda que si planeas comprar tu propiedad en los próximos meses o quizás hasta en un año, nosotros te podemos preparar y decirte todos los pasos a seguir para tener una propiedad como esta o una mucho más grande, como tú lo desees, aquí en la Florida. Síguenos en nuestro Instagram como JP Legacy Group. Y muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de este video. Los queremos un montón y como siempre, nos vemos en un próximo video. See you later, Ali Gale.